¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que no brilla sin bala! Preparados para la guerra Aprendimos a sembrar sin tierra De calidad pero barato Como bailadores de academia Pero sin zapatos ¡Yay! ¡Hey! Dementemos en los nombricadores ¿Para qué queremos radio si acá hay tambores? Oye! Aquí no hay caviar pero hay maíz aquí no hay caviar pero hay maíz Aquí no hay caviar, pero hay maíz ¿Para qué queremos radio si aquí hay tambores? Oye, gente, brinca de la fiesta es abierta Nuestras casas nos tienen muertas Pero que nos tengas miedo el colono que nos roba Acá las brujas vuelan sin escoba Campeones sin ganar la copa Si no hay ropa, ¿para qué nos abríe la sopa? Aquí tenemos que exigirlo, todo es posible Fuego menos sin combustible No hay pegamento, pero hay saliva Todo suma sin tener jabón Hacemos espuma bajo la lluvia y sin paraguas Vamos remando en una lacuna sin agua Aprendimos a comer café sin cafetera Y a subir aunque vaya ni escalera Nos inventamos los inventos Aquí hay que bailar porque para acercarse no hay asiento La silla la niña, la doctora me llena La silla la niña, la maíz 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 ¡Aquí no hay caviar pero hay maíz! ¡Aquí no hay caviar pero hay maíz! ¿Para qué queremos rayos si aquí hay tambores? ¡Joder! ¡Aquí no hay caviar pero hay maíz!